Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Linda. En este video vamos a conocer la Laguna Yaca. ¿Dónde se encuentra esta laguna? Pues se encuentra en la ciudad de Huaraz, Ancash, Perú. Si tú quieres conocer esta laguna, pues hay dos opciones. Tienes la opción de ir y hacer trekking, o la segunda opción, tomar un taxi o si tienes vehículo, pues vas con tu vehículo. Quería contarles que a medida que uno va caminando, pues ve a lo lejos un nevado. La primera vez que fui, dije, wow, tengo que llegar hasta ahí. O sea, fui sin conocer, fui con una persona más y tampoco esa persona conocía. Sin embargo, nos aventuramos. Y después de tanto caminar, pues te topas con ese paisaje ahí al fondo. Luego, la laguna y de fondo un nevado. Lo que más te impresiona, o al menos a mí personalmente, me impresionó lo que es el nevado. El nevado hace que todo tu cansancio se vaya, se elimine, se esfume. Pues les cuento que el agua pareció un espejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuídense mucho. ¡Chao!